Que retume la tambora y también el acordeón Y que se vengan las morras para empezar el reventor La llenera ya está llena, el ambiente ya empezó Hoy vamos a parratear hasta que se asome el sol No quiero que se me duerman, no quiero ver en acción Y empezó el grupo norteño tocando muros corridos Ya llegaron las muchachas, hay que ponernos al tiro La llenera ya está a medias, el ambiente ya empezó Todos están parrateando, todavía no sale el sol Ya todos trae su pareja, está re bueno el reventón Entre tequila y cerveza y uno que otro regalito La cosa se puso buena, todos gozaron bonito La llenera ya está seca, el ambiente se acabó La pachanga estuvo larga, pero el sol ya se asomó Duerman bien, venganse al rato, para armar otro reventón Música 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 Música